Yo estoy presentando un trabajo de investigación que trata de simulación en energía solar basándose principalmente en un sistema conformado por un corrector solar para calentamiento de aire, un motoventilador y un panel fotovoltaico. Estos tres elementos componen un sistema para calentamiento de aire, e inyectar ese aire caliente en los dispositivos o para lo que haga falta. ¿Se puede saber más o menos la situación actual de Río Cuarto en cuanto al aprovechamiento de estas energías? Bueno, en realidad estamos en un estado incipiente, donde sí hay mucho conocimiento acumulado sobre el tema. Pero bueno, de tener el conocimiento a llevar a una aplicación donde toda la sociedad comience a utilizarlo, hay un proceso que estamos dispuestos a iniciar.